Estuve en el puerto de Ideas de Antofagasta 2018 el cual es una festividad de ciencias que duró tres días y congregó a expertos nacionales e internacionales En este video les voy a mostrar un proyecto que me pareció muy interesante ¿Cuántos años tienes tú? Este proyecto Víctor Seman, que en Cunza significa aguiluches que prenden el vuelo y en esta oportunidad acá en Feria Puerta Ideas quisimos traer el área de la robótica educativa Vilti es mucho más amplio, trabajamos con la experimentación científica pero en un grupo determinado trabajamos con la robótica educativa y en este rato se están desarrollando una serie de talleres que le llamamos Rugebot Rugebot trata fundamentalmente en que los niños a partir de los Legos construyan un robot, lo programen y luego pasen a estas pistas de competición en donde ellos van analizando el por qué siguieron la línea negra por qué se salieron de la línea negra entonces a través de preguntas ellos van dando respuestas a las interrogantes que van resultando todos los niños que trabajan en estos talleres entienden que para poder armar un robot programarlo y luego hacerlo andar, necesitan de un tiempo es un trabajo laborioso, no es algo instantáneo Acá los niños están literalmente armando robots, algo sorprendente Mira, hemos trabajado con niños de distintos grupos etarios Hemos trabajado hasta con jóvenes de 17 años Obviamente que el grado de dificultad lo vamos manejando de acuerdo al grupo etario Cuénteme, ¿cómo la gente puede encontrar este proyecto? Bueno, nos ubica en el Facebook que se llama Programa Built to Seman y también nos puede ubicar en el Centro de Investigación y Desarrollo de Talento de la Universidad Católica del Norte Ahí estamos albergados nosotros como programa Tenemos también Twitter en donde nos pueden encontrar como Built to Seman y ahí está toda la información de todo lo que hacemos y dónde lo hacemos y cuándo lo hacemos y a qué hora lo hacemos Ya, perfecto